Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Beko y esto es Beko Art TV. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que le des a este botoncito donde pone suscribirse y que te suscribas. Y por supuesto, que actives la campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Y bueno chicos, ¿qué traemos hoy? Pues hoy traemos un proyecto súper dulce. Súper dulce y súper fluffly. Fluffly, fluffly, como se diga. Súper bonito, súper suave y súper apachuchable. Porque hoy vamos a hacer el mejor cojín con forma de galleta. ¿Comenzamos? Bueno chicos, pues para comenzar con este proyecto tenemos que escoger dos colores de tela diferente. Uno para la galleta y otro para el relleno. Mi galleta, voy a utilizar esta tela que ya la utilicé para hacer el cojín este de cucurucho. Y me va a ir espectacular para este proyecto también. Así que mi galleta la voy a hacer con esta tela. Y mi relleno va a ser relleno de fresa. Así que he escogido esta tela. Es de algodón con un poquito de licra. Con un rosa muy suave, muy suave. Que también lo utilicé para hacer el cojín de cucurucho. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser formar nuestra galleta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que buscar algo que sea redondo. O bien con un compás directamente o bien algo redondo. Y como mi galleta va a ser enorme, gigante, pues creo que mi compás no va a tener la medida. Así que me he agenciado esta tapadera y esta va a ser la medida de mi galleta. Luego he cogido otra tapadera más chiquitita, que es esta de aquí. Y con esta voy a hacer el relleno. Así que la grande para la galleta y la chiquitita para el relleno. Bueno, pues vamos a empezar a formar nuestra galleta. Y lo que tenemos que hacer es poner nuestra tela boca abajo. O sea, lo bonito para el suelo. Y lo feito para arriba. Pero yo creo que en vez de hacer dos veces el molde, o dibujar dos veces el molde, lo voy a hacer directamente doble. Así que voy a doblar así la tela. A ver si me da. Pero que sí. Y sí, 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 sí que me da. Sí que me da. Espera, espera. No me corras tanto, megoña. Pues sí, directamente voy a doblar la tela. Así en dos veces. Y vamos a marcar aquí la tapadera. La tapadera que va a ser mi galleta. Así que yo voy a hacer así. Así de bonito. Y ya tengo la figurita hecha. Así que ahora vamos a recortar este círculo. Y nos saldrán dos. El de arriba y el de abajo. Pero para que no se me mueva, lo que voy a hacer va a ser poner alfileres. Así por aquí, unos cuantos. Para asegurarme de que quede enganchado y de que no se me mueve la tela para poder cortarla. Y así pues ahorramos faena. ¡Perfecto! Bueno, pues ahora sí, toca recortar. Y vamos a recortar dejando un sobrante alrededor. Más o menos de un centímetro. Vale, pues ya lo tenemos cortadito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser. Y yo voy a utilizar mi máquina de coser. Pero si no tenéis máquina de coser, no pasa nada. Aguja, hilo y chiqui, 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 chiqui. Todo alrededor de nuestra línea dibujada. Y si tampoco os apetece coser, pues hombre, siempre os queda silicón al canto. Así que le ponéis silicona, lo pegáis y pa'lante. Así que yo ahora voy a coser alrededor de toda la línea. Y únicamente voy a dejar un trocito más o menos así, sin coser. ¿Para qué? Para luego poder darle la vuelta y meter nuestro relleno. Así que me voy a coser. Bueno, pues ya tenemos cosidita nuestra galleta. Así que vamos a quitarle todos los imperdibles. Le cortamos estilito. Y vamos a darle la vuelta. Mirad, para darle la vuelta ahí, como es una esfera, esto que tenemos, lo que voy a hacer, y para que luego no me queden así unas arrugas raras cuando le dé la vuelta, voy a cortar aquí un poquito, sin llegar a la costura. Así que voy a ir haciéndole así unos cortecitos, con cuidadito de no llegar al hilo. Y ahora sí, es hora de darle la vuelta. Así que con mucho cuidadito, vamos a ir dándole la vueltecita. Madre mía, los pelos que suelta esto, de verdad. Bueno, sacamos muy bien todo, perfecto. Y ya la tenemos lista para rellenar. Así que vamos a coger mi almohadón, este que tenemos aquí, para los rellenos. Y vamos a empezar a rellenar. Vamos a rellenarla bien, que quede bien, bien, bien mullidita, eh. O sea que aquí no escatiméis relleno por todos los lados. Y sin ser miserable, hay que rellenarla bien. Y ahora sí, está perfecta. Vale, pues esto ya está rellenito. Y una vez que ya lo tengamos a nuestro gusto, vamos a cerrar esto que nos queda abierto. Así que yo meto esto aquí por dentro y lo voy a aguantar con un alfiler para que no se me mueva y poder coserlo bien. Ahí está. Y ahora aguja, hilo y a coser. Bueno, pues llega la hora de cerrarlo con aguja y hilo. Así que yo empiezo aquí y voy a coserlo así con un nudo medio escondido. La suerte que esta tela, como es así de peluche, pues no hace falta que le haga una costura súper bien hecha porque no se va a ver. El pelo me va a tapar el hilo. Así que cogiendo de las dos partes, vamos cosiendo. Llegamos al final y rematamos. Y ya está, perfecto. No se nota nada. Bueno chicos, pues una vez ya cosido nuestro cojín totalmente cosidito, vamos a empezar a darle forma. Y vamos a empezar a hacer una especie de acolchado. Que aunque mi tela ya está con esa forma, así como acolchadita, la quiero acolchar más. Si vosotros tenéis una tela lisa, esto que vamos a hacer a continuación se os va a ver muchísimo más que a mí. Porque como ya os digo, la mía ya tiene esa forma. Pero aún así, voy a hacérsela para que todavía tenga más pintaza de galleta. Así que voy a coger una aguja y un hilo que sea bastante resistente. Esto es un hilo de esos, hilo egipcio, de algodón. Así que voy a enhebrar mi aguja y voy a comenzar a hacer puntos. Mirad, voy a poner alrededor de nuestra galleta, voy a posicionar así la mano. Y más o menos a esta altura, a la altura de la segunda falange, voy a introducir mi aguja. Y la saco por el otro lado, ¿vale? Así. Y ahora vamos a hacerle aquí unos nudos bien fuertes. Para empezar a hacer nuestra primera marca. Así. Apretamos bien y le damos otro nudito. Ahí. Y ahí. Y cortamos este sobrante. Ya tenemos nuestra primera marca, ¿veis? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Ponemos la mano en nuestro punto y aquí volvemos a hacer otra marca. Cortamos y cortamos. Y esto lo tenemos que ir haciendo alrededor de toda la galleta. Bueno chicos, pues ya tenemos dada toda la forma a nuestra galleta. Mirad que chula que ha quedado por todos los laditos. Ahora tenemos que seguir haciendo marcas. ¿Y cómo vamos a hacerlas? Pues las típicas marcas como se hace el capitón. ¿Sí? Estas marcas así de agujero. Pues así. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una en el medio. Así que buscamos el centro de nuestra galleta. Metemos la aguja. La sacamos. Que quede bien centradita en el medio. Y ahora un poquito más al lado. La metemos. Y volvemos a sacarla por este lado de aquí. Por el lado de atrás. Ahí. Estiramos. Cortamos. Y anudamos. Una. Dos. Y le voy a dar tres. Tres. Y corto. Vale. Voy a hacer una, otro aquí y otro aquí. O sea, en la misma línea voy a hacer tres. Intentar empezar siempre por la misma cara. Para que a la hora de cortar el nudo unos queden con los nuditos y el otro quede que no se vean los nuditos. ¿Vale? Así todo quedará más ordenado. Por así decirlo. Así que más o menos voy a buscar aquí esto. Esto por aquí. Lo voy a sacar. Perfecto. Lo vuelvo a meter al ladito. Y lo saco al ladito. Cortamos. Y volvemos a anudar. Yo voy a hacer estas marcas en tres líneas, tres puntos. ¿Vale? Vosotros hacerlo como de la gana. Como más os guste. En forma redonda o no sé. Como queráis. Pero yo voy a hacer así. Nueve marcas. O sea, tres aquí. Tres aquí. Y tres aquí. Tres líneas. ¿Vale? Así con todas. Bueno, chicos. Pues esto ya está todo marcadito. Mirad cómo ha quedado. Qué chulo. Así que cuando terminéis de hacer una. Tenéis que hacer otra. ¿Eh? Dos iguales. Ya tenemos las dos partes de la galleta. ¿Y ahora qué falta? Pues ahora lo que hace falta es nuestro relleno. Así que voy a coger mi tela rosa. Y la voy a doblar también así a la mitad. Para no tener que cortar dos veces mi esfera. Ahí. Y cogemos nuestra tapadera más pequeña. Acordaros que la galleta es más grande. Y el relleno va a ser más pequeño. Así que. Me la voy a poner aquí. Y ahí está. Perfecto. Y ahora voy a marcarla. Voy a marcarla con un lápiz. Porque como le meta esto rotulador. Se me va a ver mucho. Ahí está. Antes de coser. Voy a colocarle imperdibles. Voy a colocarle los... ¿Cómo se llama esto? Que ya no me acuerdo. Los alfileres. Alfileres. Eso es. A veces se me va la cabeza de una manera. No me acuerdo. Y ahora sí. Ya podemos cortar. Acordaros de dejar el sobrante. Hay que dejar un sobrante. No cortéis por la línea dibujada. Porque si no luego la liamos. Bueno. Ya lo tenemos cortado. Y ahora tenemos que coserlo otra vez por toda la línea. Y acordaros de dejar un trocito para luego darle agua y meter el relleno. ¿Vale? Vale. Pues ya lo tenemos cosido. Quitamos los alfileres. Y le damos la vuelta. Acordaros antes de dar la vuelta de marcar alrededor de toda nuestra costura. Como hemos hecho con antes las galletas. Sin llegar al hilo. Les damos la vuelta. Sacamos todo bien. Y a rellenar. Así que vamos a sacar el relleno. Que ya chicos. Me voy a tener que comprar otro. Porque esto ya está casi casi consumido. Me parece que lo voy a agotar en este proyecto. Y me va a tocar comprarme otra almohada. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ponerle el rellenito. Este relleno no tiene que quedar demasiado demasiado abultado. ¿Vale? Este tiene que quedar un poquito más flojo que el de la galleta. Porque si no se nos va a ver ahí una cosa un poco rara. Vamos. Nuestra galleta no va a tener el doble de crema. ¿Vale? Va a ser una galleta simple. Rellenamos bien por las orillitas. Sobre todo dándole bien bien la forma. Repartimos bien. Bueno. Yo creo que esto ya es suficiente. Y esto lo guardamos. ¿Vale? Pues ahora sí. Vamos a coser toda la parte que tenemos abierta. Así que con doble hilo vamos a comenzar a coser. Le voy a poner aquí un alfiler. Para que no se me mueva. No se me mueva. Ahí. Bueno chicos. Pues esto ya está cosidito. Así que ha llegado la hora de montar nuestra galleta. Así que vamos a coger nuestras galletitas. Y vamos a colocar por el lado que más nos guste. Yo voy a esconder estos lados donde está puesto el hilo. Donde se ven más los hilos. Por aquí no se ve nada. Así que esta va a ser la parte de dentro. Y nuestro relleno lo vamos a enganchar con silicona. Así que yo voy a coger y voy a echar directamente silicona sobre el relleno. Y lo voy a pegar. Ahí está. Que quede centradito. Voy a pegarse la zinc por todos los laditos. Ahí está. Y ahora vamos a pegar este otro. Lo voy a poner así. De esta manera. Para esconder los hilos. Y vamos a pegarlo también. Ahí. Ahí. Ahí está. Apreta. Bueno chicos. Pues esto ya casi casi estaría. Pero todavía hay que acabar de dejarlo en condiciones. Vamos. Así que vamos a volver a pasar una aguja. Por cada uno de estos puntos. Para arriba y para abajo. Y enganchándolo con este otro lado. ¿Para qué? Para que quede todo todavía mucho más chafadito. Y no se ve así tan... Como tan suelto. ¿Sabéis lo que os digo? Así que voy a buscar una súper aguja enorme. Que me pueda atravesar todo esto. Y empezamos. Mirad qué pedazo de aguja que voy a utilizar. Esto es pues de esas de aguja desastre. De... De tapicero ¿no? Eso. Desastre no. De tapicero. Así que vamos a enhebrar nuestro hilo. Ahí está. Y vamos a comenzar por el medio. Venga. Agujerito. Y tenemos que intentar que coincida con el agujero. De la parte de atrás. ¿Para qué? Pues para que se nos siga manteniendo las marcas que le hemos hecho. Y no hacerle marcas diferentes. Porque si no nos va a quedar así medio raro. Así que despacito. Ahí está. Vamos. Y volvemos a meter por el lado. Y lo tenemos que volver a sacar por el mismo punto. Más o menos. Lo más cerca posible de nuestro hilo. Ahí mismo. Ahí está. Pues ahora cortamos. Y intentamos amarrar bien. Con cuidado porque el hilo se nos puede romper. Hay que atarlo. Ahí está. Y no voy a tirar más porque si no el hilo se me va a romper. Dos nudos. Y le voy a dar tres. Para asegurarme. Y ahora voy a intentar cortar el hilo lo más a ras posible. Para que luego no se me vea demasiado. Perfecto. Pues nada. Así con todos. Bueno chicos. Pues ya tenemos hecho nuestro pedazo de cojín de galleta. Mirad que bonito que ha quedado. Si es que está. Está hermoso o no. Lo siguiente. Que dan ganas de comérselo. Oh. Con su cremita. Eh. De nata. Este. Este va a ser para mí. Este no me lo va a quitar nadie. Palabego. Ah. ¿Qué os parece esta super galleta? Eh. Queda super, 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 super bonita. Me encanta. Como veis. Otra vez. Super, super fácil de hacer. Y es un cojín super original también. Bueno chicos. Pues decirme en los comentarios que os ha parecido. Si queréis que sigamos haciendo algún cojín más. Pues nada. Me lo ponéis en los comentarios. Y yo con mucho gusto os lo traigo. Así que chicos. Hasta aquí. Nuestro proyecto de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Besitos. Adiós. 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 Adiós.